Y la policía decomisó 249 bloques de marihuana en la Ciudadela del Recreo del Cantón Durán en la provincia del Guayas. En el operativo además fueron detenidos dos sospechosos. Los dos detenidos se movilizaban en esta camioneta que tenía logos de una empresa pública y la droga estaba camuflada en el interior de dos transformadores que eran llevados en el balde del automotor. Se encontraban debidamente camuflados varios paquetes rectangulares conteniendo en su interior sustancias vegetales de color verde que dieron presumiblemente positivo para marihuana. El comandante de policía de la zona 8, Víctor Arauz, aseguró que los logos usados en el vehículo eran fraudulentos. El vehículo en el que se encontró esta droga tiene el logotipo de Senel, pero luego de todas las averiguaciones, de todas las investigaciones y los requerimientos que se hizo en este caso a la empresa se determinó que ese vehículo no era de esa entidad pública ni las personas que estaban manejando ese vehículo y transportando la droga tampoco pertenecen a la institución. Entonces es importante determinar que utilizaban ese apachado, utilizaban ese logotipo seguramente para distraer. En total, 249 bloques de marihuana fue lo decomisado en este operativo ejecutado en la Ciudadela del Recreo en el Cantón Durán. Toda esta droga estaría valorada sobre los 100.000 dólares y lo más importante es que se sacó del mercado o de circulación 265.000 dosis que seguramente hubieran sido puestas en el mercado dentro de lo que implica el tráfico y el consumo para aquí interno de la ciudad. Los sospechosos no registran antecedentes penales y se les dictó prisión preventiva. Yelena Perlazatelera, Manoticias.